Oye, quiero ver cómo está el ánimo de la Liga Inmortal. Segunda de cuarto de final. Ustedes ya lo pueden ver en pantalla. Tenemos a C7 y tenemos a Hawker. Tres pasadas de 30. Bumba. Dale, sangre, 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 sangre. ¡Dale, cabrón! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Dale, sangre, 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 sangre! ¡Dale, Madre Inmortal! ¡Dale, Madre Inmortal! ¡Acaí con esta batalla, quiero toco la mano arriba! ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! ¡Aquí, se me mata! ¡Aquí se me mata, se me mata! ¡Que lo toco la mano arriba! ¡Dale, cabrón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yeah! ¡Cierra la batalla, todos juntos, check! ¡Tres, dos, uno! Quería y la bienvenida te hago sentir bienvenido Hay mucho deportivo y muy perfecto deportivo Hermano, estáis aquí conmigo Pero no por eso yo no voy a ser competitivo Porque en Santiago hay muchas cosas pasan Está bien, voy a ir el rey de la plaza Pero aquí tu apariencia está escasa Y te voy a sentir lo que es estar con los pies descartos en mi casa Póker, vos tení muchas medallas Pero aquí no me podí ganar, te doy más batallas Que vaya a ser el rey de tu plaza Somos los mismos competidores Pero diferente raza Soy el rey de mi propia vida Me da igual lo que opinas, me da igual lo que digas Yo ando a patas peladas en tu casa y no se siente mal Me paseo a buscar choncillos por tu cocina Me doy cuenta que todo rima Cualquier cosa que tenga aquí, incluso en la resina En la retina Disculpa, es que pensaste una pero se me olvida Peleo la mente Y esa que me querís tirar te la respondo para la siguiente Porque yo estoy viviendo el presente Ya estoy en tu casa y me siento como en casa, como siempre Pero en mi casa yo me siento mejor Porque estoy contra un rival que da corazón Pero no te equivoqué, yo anticipo tu emoción Me la responde en la siguiente y yo en la anterior Ya le respondí hermano Hay gente ra pero inferiores que nos miran con cara mediocre A todos los contendores que estáis por calzoncillos en mi cocina Ropa de interior rapeando dentro de mis interiores No lo creo En serio tú estáis para aquí rapear en los exteriores Rapear en nuestras misiones Así que no vayas a dar con esa actitud de agónico Pero ya te he ganado en mi casa que sería la DEM Ahora vengo a diga inmortal para que sea mi casa también Va a ser tu casa, va a ser tu suelo No en la misma batalla, no en el mismo terreno Y no en el mismo duelo En tu circuito pusiste un cable a tierra Y yo pego un enchufe hacia el cielo Yo te lo hago en una proximidad de Proxy Y desconocé tu Proxy Este no es el arco de relleno Pero lo parece, esta weá era el arco de Foxy En mi embarcación no me sirve un pirata que no conoce a su legión Porque tú eres un vikingo pero en el ritmo Parley Ya se sabe tu dirección Parley, Parley, Parley Ellos son los piratas y yo soy el rey ¿No sabéis diferenciar las cosas? Desde el 2016 estáis pegados en la etapa de Dorian Gray Mira mi reflejo niño, yo soy un espejo Reflejo todos tus complejos incluso de lo que me quejo De lo que me gusta, de lo que me asemejo Yo te rapeo desnudo desde abajo del pellejo Última Última vez que SZ me dice que hace música Si te crees tan devoto ponte túnica Yo soy un guerrero como Hooligan ¡Tiempo! Esta manita mía Sangre, sangre, sangre Tenemos a SZ, Joaquín, Urado Nos tenemos a la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Réplico! ¡Dale cabros! ¡ одно, dos, uno! ¡�� fresco! ¡Uh! 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 Un buen, dos, uno! ¡Bueno, dos, uno, dueces! Pero aprendiste de mi coherencia Y ahora tiene hasta métrica, le pone más potencia Niño, aguanta la sentencia Que vengo a disfrutar y gano por consecuencia Yo veo que estuvo con mucha ansia Antes tiraba y buena mierda, ahora coprofagia Antes en tu ojo yo miraba magia Y ahora te perdiste en los batalleros y en sus palacios Entonces, si querí ser el relator del pueblo Tení que saberlo y seguir viviéndolo de adentro Porque ahora me parecís que estáis lejos en lo nuestro Ahora te veo con cara de arrogante y haciendo magento Batallero, tú me decís Porque descendiste de FMS y yo todavía sigo ahí Hermano, no sea Itangir Que soy campeón de DEM, BDM, Gol, también leyenda del Free Yo soy yo, en cualquier lado y se respeta La gente que está alrededor entiende mis letras Porque incluso si es que no es tan concreta Tomo tu propia tierra y le enseño que son mis plaquetas Entonces, ¿por qué estás enojado aquí? Tú estás allá arriba, pero estás enojado y yo estoy feliz Debe ser porque tú te acostumbraste al molde Y el molde nunca se pudo acostumbrar a mí Por eso vos estáis enojado Porque estáis en un circuito que te ha desaprovechado Pero entiendes que por eso venía Liga Inmortal Que si pierdo contra ti, la batalla está igual ¿Está igual? O sea que tú solo querís pasar de ronda Ganándome a mí ya tenís la guinda de la torta Nunca te adecuaste al molde Eso no me importa, eso habla mal de ti Yo me adecuo a cualquier forma Ojalá que tú quieras, que se note Que yo gano por mi nivel y no por el nombre Vengo al sur siendo el Hawker del Norte Y por eso me adecuo, pues soy Hawker ¿Hawker? ¿Qué pasó? Era tranquilito, pero algo se le perdió Y a mí no me interesa pasar a una clasificación Que en este círculo está repleto de niños en drogadicción Así que hay cosas mucho más importantes Que decir que iría el supuesto rey del parque Porque a ti te carcomen la ansia Yo vengo a disfrutar y tú mismo dijiste que venía de aquí como terapia ¡Gracias! 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 ¡La gente me acompaña a la vuelta de 3, 2, 1! ¡Gracias! ¡Pasajote! ¡S-Z! 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 ¡S-Z!